El salón de la banda Es ho Y hoy se casó el Wink de la coche ¿Dónde está la pista? Aquí se viene, se perfila Buscala ahora, buscala Llegada, medio Amacíselo, mijo Cuidado, cuidado Todo listo, señores, reyes, corazones Todo listo Los indeseables Cuarto, cuarto muchacho Medio Mecabisco Perea Soporta Alla está, rey de corazones Alla, señoras y señores El meño Brasera El meño Soporta Rey de corazones Alla, meño de Javisco Cuidado, cuidado Arranquillando a la Mascada, meño Ella es más rey de corazones Señoras y señores Mucho cuidado, mucho cuidado Vamos a ver, muchachos Córrele, gordito Todo listo para que haga la matada Se bajó con el aplauso Meño Brasera Soporta Sí, señor No, 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 no No No